Pues bienvenidos, estamos aquí para jugar Amuletoy y esta es la lista que está jugando últimamente. Está un pelín rara, realmente no es tan rara, pero bueno, lleva dos cartas curiosas. Una de ellas es el Thornscape Battlemage que lo llevo para las Blue Moon, o sea, los Magus of the Moon. Es una carta que te buscas con el pacto y con el kicker rojo cuando te hacen, después de hacer dos daños. Una vez me mató un Ragabar, que es un dato. Luego lleva un bosque banquillo, que realmente normalmente llevo la cuarta caverna, pero bueno, hay muchos mazos de counters, así que realmente lo que hago es cambiarlo, porque la Blue Moon es una carta que te preocupa en el game 2, si no en el game 1, contra la mayoría de mazos. Luego juego un endurance de base, que me parece una carta muy buena en el metajuego, un coloso en vez de dos, porque tampoco me gusta mucho. Y luego, bueno, el raccord y un liceo de base. Y hoy justo he subido al Patreon una guía justo de esta lista, y todos los videos, y hacía un montón de anotaciones, así que vamos a jugar. Hay veces que juego el pack de la Handwell, pero bueno, ese metajuego es muy grindy, donde los mazos nadie va a jugar, Burr, una cosa así, pero bueno, eso es otro tipo, otra versión. Realmente tengo un montón de versiones. Yo jugando este mazo más de un año, me he clasificado al nacional, hice top 16 nacional con él, yo que sé, he cogido y he... en un montón de los torneos de entre 40 y 60 personas deita que ha hecho autopostos, así que, bueno, un buen mazo que hace lo que tiene que hacer. Y un pick sólido para cualquier torneo. Me he encontrado un oponente, un oponente digno. Me he encontrado un mazo bastante divertido, capaz de ganar partidas en el turno 17 y en el turno 3 o 2 incluso. En manos muy locas de doblo, triple amuleto, que haces, triple amuleto, Grazer, Bowlsland, no sé qué, titán, titán, titán... Pero bueno... Me he encontrado un oponente. La lista esta me parece bastante guay. Me he dejado el juego del Krumble Investition, en lugar de la tercera Celestia. Creo que hay momentos donde es importante hacer turno 1 amuleto, turno 2 driada, turno 3, titán, y le doy prisa con esto para que el titán te busque a los barakuts. No hay que jugar con nosotros. La acción es bastante chula. Por cierto, el día de mañana... Voy a estar haciendo la retransmisión del torneo Impact de Narón, en el canal del Impact, de Twitch, será en español. O sea, yo... Hacen el Legacy y yo soy uno de los comentaristas. El domingo estaré jugando el Modern, pero bueno, mañana, retransmisión. Así que, bueno... Meteros ahí a verla. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta por la tarde. No juegas la trampa anti-counters. La ricochet trap, ¿te refieres? Bueno, no es extremadamente buena. Estaban un poco grindy. O sea, haces turno 1 Grazer, turno 2 driada, turno 3... Hacen el turno 4 esto... Bueno, me voy a quedar. Pero bueno. Me voy a contar que jugamos. Para Shadow, el jugador que se llama God Shadow. Tiene pinta. Y jugamos el otro Grazer. Seguimos acelerando. En la guía explico eso en algunos emparejamientos y en otros emparejamientos no. Pero sí, explico también en todos los emparejamientos explico el plan de la partida. Ahora, explico qué es lo que tienes que hacer en la partida y cómo enfocarla. ¿A qué ha bajado esto? Porque tiene pinta de... No juegas el Giganta, quizá no juegas el Shadow. Tanto más, abajo en los comentarios de Patreon puedes comentar cosas que se añaden y la cosa es que... Si quieres algo específico yo te lo añado. Algún Payning porque creo que he puesto 12 o 13 o 15 Paynings. Bueno, de aquí ya no se ha visto la mano. ¿Es alguna Grixis extraña de control? Aquí pues nada, de que robas un Titán y ya está. Con este mazo puedes perder así porque a veces no te robas un Titán y pierdes. A veces te robas aquí o no. Aquí no le voy a jugar el amuleto. Es verdad que no me la pueden descartar, pero bueno, también me lo pueden romper o algo así. Y prefiero que... Ya soy el me la gozijo a la mano. Es bueno, tengo una búnzula en mano, pero bueno, ya tengo tanto maná que da un poco igual. El me la gozijo me permite jugar alrededor de un Dreaddown en el futuro. Te explico varios emparejamientos de los Mulligans porque creo que es algo importante en este mazo. No, la probabilidad de que esto salga mal es altísima, pero bueno. No sé qué desgracia le va a ocurrir a nuestra saga. Sí, sí, roba dos, roba dos. Dos cartas. Sí. Bueno, pues por ahora nuestras sagas no están ocurriendo, gracias. Nada, ahora no voy a jugar la Adria de este turno porque... Quiero ponerle presión con los tokens de la saga y a ver qué hace primero. No, no voy a jugar la Adria de este turno. Bueno, tomo dos más. Ahora tiene que descartar. No, seguramente me hará un fatal push al final del turno, pero bueno. No, no voy a jugar la Adria de este turno. No voy a jugar la Adria de este turno. ahora seguramente pero no importa poco la verdad aquí tengo dos opciones sí, sí, aquí te buscas el mapa siempre, seguro voy a pegarle tres está pensando si juega en 3-down o si se lo mata a bichos o comérselo porque hacer el 3-down es bastante goloso la verdad ¿qué va a hacer? no te caes con el token pues vale, ok, no voy a jugar esta antes de que me ocurra alguna desgracia vale, ningún problema si no, tú no puedes bajar el mapa ¿ya lo puede haber en 3-3 sí, trabajo en 3-7 Aquí le pego, mi oponente puede coger y puede... A ver, ¿qué me puedo buscar? Voy a buscar otra saga. Tampoco es muy malo buscarte la tierra que da haste, pero bueno. La saga será suficientemente buena. A ver, la tierra que da Mardor, Marcero, Prisa y Vigilancia tampoco es mala. Que los Grayser estos empiezan a ganar mucho. El problema de buscar otra saga es como Tag on Dressdown luego. Te hace una posición súper mala. ¿Qué va a hacer? Aún considero. Pues nada, aquí jugamos un amuleto. Le ve de estar estallando la mano porque no tiene counters. No puede jugar sus counters. Vale. Aquí voy a hacer una jugada un poco guay, que es esto. Vale. Sí, lo que voy a hacer es poner a la saga. Vale. No muere el token de la saga. Pues bueno, sin más, ¿no? Aquí puedo jugar la griada. Aquí un poco más de presión. Ahora nos puede en algún momento hacer el molinillo de la... Voy a dejar 3 a Mague Charm a robar 2. Snap Collagan, pues es un poco... Sí, sí, a ver, nos puede hacer Snap Collagan. Pero bueno. La cosa es que nos puede... Ahora tenemos en cuenta que nos va a poder hacer Snap Collagan y quitarle una carta que nos robemos. Así que nos interesa tener una carta buena en mano. Porque si lo hace, si lo hace precombate, perfecto en la derecha de la mesa de la saga, que no nos la quiten. Bueno, ahora pues puede ser que pase lo típico de que coja y te haga post-draw. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Tal vez lo iba a hacer a la primera de carta, pues bueno, si nos hemos robado un amuleto, que es bastante malo, la verdad. No le veo... Venga, sí. No sé. Pues sí, es una jugada válida, pero sin más, ¿no? Ya él tendría que ponerse a atacarme con la creeping. Sí. Hacer Vesuba copiarle a la creeping tampoco es locura. No tengo el negro, ¿eh? Bueno, voy a dejar la balacute esta. no me queda nada esta partida literalmente lo hemos visto cero titanes en 22 cartas que bueno que son cosas que puede pasar pero bueno en algún momento nos robamos ya veremos qué es eso este fecha en momentos randoms valió train pues no habría ningún problema pero así si no lo robamos yo creo que seguimos ganando está bien va a ser críptico va a ser cryptic charm me robas un token pues bueno me robas un token patamán azul si quiero bloquear color 2 pues bloqueas color 2 creo que hallo bloqueas con los dos o no bloqueas con ninguno puede tener con la gana no sé qué la liga de glimps terminamos 2-3 incluyendo la que perdimos ayer por tiempo así vale hola gano se tienen de cuantos pero bueno estuvo bien yo creo que el mazo bastante bueno a mí la liga de glimps bueno no hay 1550 pues hoy 23 muy normal al final es que atacar esto no me quiero robar un titán cuando me roba un titán te vas a enterar siempre bueno te sacan de sacan de saca muchas y más dos minutos y medio por debajo en el tiempo de tener con tres hermanos para un año si no es un pacto no tiene ningún sentido jugarlo porque ese pacto literalmente va a ser qué va a hacer hacer tap and draw la casta 3, 6, 9 a ver que me robo no me mata con un bolt voy a hacer con otro colaga en bolts ta sigur no te juego ta sigur o sea 5 si, a ver no hemos robado o sea si no te vas a un titán nunca pues no tienes titán es que es un poco la vida ¿no? que tendrá otro pacto, un counter, pero bueno quizás no lo tiene yo lo siento pero el mazo este es horrible o sea, literalmente este mazo si en cualquier momento que se roba un titán no habría habido ningún tipo de partida y mi oponente no habría podido hacer nada pero es que estos mazos es que o sea, tú juegas esto y tu oponente te hace teferi y tú dices ah, pues es que tengo un mazo lleno de cartas malas vamos a meter los endurance voy a quitar un amuleto voy a quitar la radiance 32 lands 10 members 8 y este pues bueno sin más ¿no? pues me gusta mucho es bastante bueno ¿eh? voy a meterme otra voz en el juego al final los bosques tampoco son muy necesarios creo que así vamos a jugar a la Azusa me la puedo quitar, la verdad así no es muy bueno, ¿eh? el coche o sea, me refiero a que llevando Colagans comas no le quieres quitar un target del Colagans si eso al final yo creo que meh no lo que quieres es tener todo o sea muchas veces en el midgame tienes un coche y no llegas a animar el cementerio en endurance y a partir de ahí ya nada oh man venga vamos me gustan ambas cartas bastante al final quieres tener muchas de ellas oponente, oponente voy a jugar mi mazo de hace 37 años esta mano esta mano es la típica mano que estoy a puntito de quedarme a quedar es que tampoco está mala estoy un puñetero loco por quedarme esta mano yo me la quedaría voy a quitar la driada pues es una mano que tiene una saga tiene un endurance tiene una caverna y con la Vesuba te puedes copiar la saga y empiezas a poner tokens es buena contra el Zoxi si al final me refiero o sea tienes un plan que es el plan de los tokens bastante bueno o sea no es una mano tan mala tengo muchas cartas buenas obviamente te dice robar algo pero bueno también contra un mazo de Zoxi lo normal es que el algo que tengas es si tienes una carta de mano te la van a quitar aquí que va a hacer crisis Dauti White Walker bueno cuánta cambio oponente no esperaba que tuviese Dauti White Walker el mazo este no es un buen plan o sea seguro que me va a pillar con él no el problema es que por banquillo lo que sé seguro es que va a llevar Dreaddown o que debería llevar Dreaddown entonces los constructos no son extremadamente buenos ¿qué es lo que se hace? aquí he puesto un stop al final de su segunda fase principal porque si porque quiero que si me juega un Dreaddown que se le muera al final del turno ¿qué es esto? ¿otra tierra que también tengo el mazo? ¿qué es esto? qué duro es eso, ¿no? vale bueno mínimo le ganamos la carrera aquí puedo hacer a ZUSA ¿qué riesgo tiene hacer a ZUSA? aquí voy a hacer una jugada que es un poco arriesgada y que literalmente lo puedo hacer perder si tiene otro críptico pero bueno, yo creo que está bien hecha sí, sí, lo sé, lo sé y es parte del riesgo que... que eso pesado pero creo que estoy en un momento de tempo bastante malo para mí y tengo que hacer una jugada arriesgada para volver a la partida porque ese también me está ganando y que bueno, que si me hacen eso pues pierdo en lo que hay pero al siguiente turno seguro que no la voy a poder hacer bueno, por lo menos no la tiene o sea, al siguiente turno esa jugada ya no me vale y tengo que hacer pero ya puede hacer una caster bueno pero el problema es que el pacto no me parece una buena carta en este pairing o sea, al pacto le van a tirar el counter siempre y más teniendo ya la caverna en mano bueno, entonces toma ahí tus riesgos, ¿no? creo que tienes que tomar a veces jugadas arriesgadas y si sale un poco bien pues si esta Azusa vive y tengo no sé qué pues tomante gana la partida el Zoxi no me lo ha jugado en los 10.000 turnos anteriores así que, ¿ves? me mata la Azusa, ¿vale? bueno, tampoco tanto esta es buena me puedo jugar un mapa con Azusa me entiendo muy bien por qué se remueven las tierras ah, vale 6, 7, 8 mira, 3 me he dado otro line y me morí bueno no sé tiene eso vale bueno, me tiene letal el narkaster bolt este me ha puesto muy mal no tengo la radiant verdad no presentí o sea, no me imaginaba que me ha hacer turno 2 Dauti en esta partida no tengo la radiant yo creo que ya estamos en letal 2, 6, 1, nos vale nada estamos en letal no 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 se ha sido ahí al final eso es un gran problema cuando piensas que vas a jugar contra un mazo de control y tu oponente se pone hiper mega agresivo cuando tu partida era muy lenta decía que el bicho es inbloqueable porque bueno antes te hacen endacasters o cosas así o alguna vendilion rara y tú dices bueno, pues con los endurans eso pero bueno no me imaginaba que mi oponente jugaría 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 Dauti o el walker la verdad un poco la vida no el latino es muy bueno el problema es que con un mazo de control denso o sea con un mazo de control denso cuando tú has hecho tú has has montado tu mazo para que vayas más despacio y él te mete mucha presión al final que es lo que ellos quieren es lo perfecto para ganarte pero realmente Dauti no entonces suele ser me da igual descarte ragaban si tienen pinta de hacer un obrer yo creo que me voy a buscar un castillo me voy a buscar un flan si entra enderezado me voy a buscar el castillo aquí tienes el castillo para ello bueno no sé bueno por lo menos ahora no hay una Blood Moon Toxys el tireless es muy bueno pero el problema es que el tireless ya no es tan bueno como antes las elementales te ganan mucho más rápido que antes ya sea con me ha quitado esto me va a quitar el titán ahora esta jugada no me parece nada buena la verdad pero bueno vamos a decir al oponente aquí voy a buscar una saga la verdad no está mal suele ser bastante buena y me permite poner algo por detrás y aunque me haga mata bichos tengo otro bicho 2, 2, 1 aquí supongo que la Adriada va a morir pero bueno he sacado bastante ventaja de la Adriada esta estaba claro creo que ya me vale con la ventaja que he sacado culoso culoso pero vean dos daños perfecto y le vamos a bloquear el ragabán si he gastado un remodel pues es un remodel que he gastado que también nos viene bien vale no falla el land drop el turn anterior triple zoxys ni tan mal otro dauti 3, 6, 7, 8 hay que cambiar un poco de plan ahora 1, 2, 3, 4 hay titán a ver como hacemos podemos hacer son unas cartas de a ver es que no lo puedo sacar pero puedo hacer una foto bueno son un par de cartas random la verdad pero no si se van a ver son cartas estas del mystical archivo en japonés a ver puedo hacer titán titán si es que por twitter retromando pero bueno son en twitter tengo una foto si lo buscas y así lo tengo aquí subiato twitter esto lo he cambiado ahora no ahora tengo más porque conseguí más de estas de mystical archivo pero bueno es un cuadro y tengo más de estas de mystical archivo que me parecen más bonitas ¿cómo le das doble strike aquí? en mi cabeza me falta un maná por encima tengo la besuba en mesa a ver si me está aquí comiendo pero en mi cabeza me falta un maná y encima tiene la besuba en mesa así que te falta mano por todos lados no me muero son 6 son 8 no pero si gana o sea me refiero estamos en una situación muy buena ahora voy a bajar la cavern of souls al menos yo creo que estamos en una situación muy buena en la típica situación donde vamos a ganar la partida que hace seguro ¿qué es esto? ¿qué es esto? estamos pegando con vigilancia y aquí te buscas una radiant fountain para que no te haga los daños y te buscas una balacud para la para una driada por detrás tampoco quizás sí ¿para qué quiere la bojuka? no hace nada literalmente la bojuka ahora mismo ¿no? tiene dos cartas ahora tenemos dos amuletos un token de constructo que también pega con prisa yo creo que no podemos perder o sea que tenemos tiene que pasar cosas raras tiene que tener terminate into no sé qué eso el siguiente turno y te mueres no entiendo por qué pero bueno no tiene aunque tenga troxa me refiero que aquí doble negro rojo para que le quita doble negro rojo o sea me refiero no sé yo creo que aquí hace radiant al siguiente turno tienes para hacer constructo darle prisa driada te disparo con la bala cut y eso también puedes darle prisa a la driada pero bueno como quieras un poco no sé en el momento que nos hemos robado el titán perder era complicado y me gusta quitarme una saga en este match porque llevan alpine moon llevan lunas y bueno claro si mi oponente empieza a meter cartas de mierda en su baraja pues bien por él pero no vamos a la hora de jugar no pienso en mi oponente lleva cartas de basura literalmente pero están bien amuletos amuletos también pero el match de mi oponente tenía mucho sentido como estaba montando o sea el que lleva zeta y google me parecía bien porque el tío está jugando el mazo de nagrisis control de hace 10 años entonces no cambia mucho la partida la verdad voy a quitar más explores y nada están bien pero bueno no te broma nada la verdad es una mierda la verdad pero no voy a hacer muy bien lo que estamos viendo no hay un trailer de una peli voy a quitarme esta la mano es bastante mala o sea la probabilidad de perder esta partida es altísima bueno a ver las partidas mejoran en el momento que tu oponente te hace te hace blood grip bash aquí hay un punis de haber devuelto la tierra incolorada porque no podemos hacer amuleto que habría estado bien pero bueno tampoco seguramente el ojo de lunas autí vale aquí nada aquí hacemos así quiero hacer el truquillo el truquillo es jugadón esta jugada es jugadón contra la que seguramente vaya a perder pero no me voy a poner un poco ganar todavía pero bueno no está mal el turno este turno tres titán no es mal venga chao no puedes hacer eso el el dauti hace que todas las cartas que vayan en el cementerio se exilian por el dauti entonces con el endurance yo no puedo esa carta nunca llega a tocar el cementerio pero bueno no te vale esa jugada si no pues claro que sí pero pero no no puedo hacer juegas ilegales si no lo firmo también lo quito con el endurance pim pam pum clásicos cascos que se te anudan sin ninguna razón para papá papá a ver aquí aquí tengo un play a 7 turnos si mi oponente no tiene nada le puedo hacer le puedo hacer titán quizá no tiene nada van a tener que ocurrir muchas cosas pero bueno típica de si me oponente no tiene nada de nada lo mejor que puede pasar es que ahora me coja y me pegue con el con el con el titán y con el esto no 3x4 turach uff esto va a doler voy a quitarme los dos endurance voy a quitar la boneflant y bueno mira dentro de lo malo no ha sido tan malo voy a hacer peor todavía podemos ganar bueno turno 3 titán turno 4 turach van abiertos bueno uff esa juega es una mierda o sea me refiero me cojo el endurance me quita otra carta y ya no tengo nada vale pero bueno no sé a ver quitarte o sea en mi cabeza no entra el quitarme el quitarme un titán con el endurance que no me haga titán porque entonces me quedo sin el titán me quita el pacto entre mi mano es una tierra y un endurance y como ganó la partida esta es la que voy a buscar con el pacto bueno pues quizá no tiene ningún matabichos no sabemos la verdad pero si no lo tiene pues aquí estamos no ay no 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 ay le he dado ok bueno da igual ay pobre de mi joder la que he liado la que he liado la que he liado la he liado la he liado pardísima y la acabo de joder vale vale si la que acabo de liar en todos los dos he puesto los tiros al revés ya ya acabo de liar pues ahí por dios la que acabo de liar no tenía ni titán ya 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 pero que no es el plan le he dado esto y luego joder se hizo puede dar protección contra el negro algo vamos a ver un descarte o otro turax o alguna otra carta Liliana jeje super punis hay por eso super punis robarme 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 serio podría tener un titán con prisa pegarle buscarme otro titán joder hay 5 3 11 voy a bloquear pero bueno bueno aún así si me robo una bounce land todavía puedo ganar vale ok me has ganado felicidades tiene pinta que no lleva magos de la luna así que voy a quitarme los dismembers por su semana yo creo que lleva la versión que lleva de algún alpine moon de banquillo y ya está vamos a jugar un poco más timeline y listo la mano no hace nada bueno si tener tierras tengo tierras la mano es bastante buena de banaco quitarnos esta un químico la fusa porque te permite te permite jugar un pequeño punis en el que me quitan el la buena otra está muy bien liada padre la parte antes me voy a ganar te pones una clue y te ha quitado una bounce land que bueno y más token token tengo tierra enderezada y que voy a bajar la bojuca ahora voy a sacar el máximo value de mis de mis tokens es posible que nos haga cola y nos rompe nos rompa el token pero bueno entonces si nos rompamos titán vamos a hacer titán una carta gratis con este tenemos dos draws el pantano me da un pelín de miedo la verdad bueno gasta tu remover al bulto en el en el toque explorers online cambiado tu carta que hace tres daños por tu carta que hace dos que bastante buena o sea que ahora nos puede hacer endurance o alguna cosa así pero bueno endurance no storage la última es todo es todo tu poder tan no le voy a poner token moleto con agroal tours la cultura vejo en explore ahora puedo jugar hacer google tour y hacer gruel turf azusa bosque gruel turf voy a subir el celestia santuario a la mano y aquí entonces tengo tengo un endurance también el gracer porque no me aporta nada y jugadas y las tierras de tal forma de que mi oponente no tiene oportunidad de matarme la zusa y este strike vale le voy a dejar que me quite lo que sea prefiero que me quita las dos buenas la vida no un día más la vida un día más me ha quitado las dos buenas creo que así creo que no puede crecer todavía la clásica de turno 1 rogaban y te juego toda mi mano no estoy ganando a nadie bueno una partida yo creo que la habríamos ganado si sale vale y no puedo bloquear el podemos pero no no merece la pena titán como este Adriano es mala la verdad tampoco dispara aún este turno pero bueno ojalá ojalá queréis ser aquí para tener otro turn blocker ahora lo que no quiero es morirme o sea mi plan esta partida ya es me top de que un titán y bajo un titán la clásica de toda la vida en dudas explore pero bueno otra partida donde no robamos titanes y perdemos termina taladriada vale 4 3 o lo que ahora que aquí me entra 1 a colocar así y ya veremos vamos a la siguiente turno todo y tal bosque básico también es bueno he tirado ahí la segunda partida por ahora pero un tamaño de la bingo y tal Gracias. 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 A ver. Vamos a por otra. La verdad es que la amulet me gusta menos jugar en el mall que en físico, porque es más fácil hacer ese tipo de misclicks horribles. Pero bueno, en físico también pueden pasar. Cosas parecidas. Vamos a por la tercera ronda. Una pena haber perdido la segunda partida esa. Está bien. La jugué el otro día en no sé qué torneo de Itaca. Está bien. ¿En el que ganó Samuel? No. Sí, sí que ganó. ¿En el de Itaca que ganó Samuel o en otro? Bueno, la jugué y eso está bien. O sea, los Kahn son buenos. ¿El día que me ganaste tú yo no llevo a los Kahn? No de acuerdo, la verdad. Creo que no. Ah, en la final de Itaca jugué los Kahn. En el invitacional ese. Y bien, bueno, pues da un poco igual, ¿no? O sea, a ver, pero que hace lo mismo que otras cartas. Hay mazos contra los que son bastante mejores. Tampoco hay muchos. Creo que esta es una mano de turno 1 Saga. Entonces una mano muy explosiva. Esto no es una Boneslam, pero casi. Y, o sea, es muy fácil que en el turno 3 matemos a nuestro oponente. Pues qué básico. Lobo. Vale. Pues llegamos. Pues sí, el haber ido hacia el plan de poner... Sí, hay un montón. Tienes en Goalfish, tienes. Pero bueno. Por aquí... ¿Cuál es la que jugué el otro día? Esta es la que jugué el otro día. Esta es la que jugué el otro día en el invitacional. Sí, justo esta. No, mañana es que tengo un evento en Madrid por la noche. Una boda. Entonces no hay escapatoria de la boda. O sea, tengo la boda y luego cojo un avión y voy al otro sitio. Pero bueno, ya que la boda es de noche y tengo que estar hasta las 7 aquí en casa sin hacer nada, Pues prefiero... Prefiero jugar el torneo. Bonflant. Bonflant. El fuego hielo. El bosijo. Bueno, tampoco está tan mal. La prefiero... Ah, bueno, no es la bonflant correcta. O sea, sí, sí que nos vale 1. Ah, sí, sí que nos vale 1. Ah. Sí, sí que nos vale 1. Eh, 2, tío. Eeeh, 2, tío. Este turno voy a jugar 2 tierras extra. Eh, 2, tío. Tío. Eh, 2, tío. Eh, 2, tío. porque así a siguiente turno tengo titán con el crumbling vestige y si mañana desde aquí o sea si os metéis en el en el esto del stream de eso vais a ver lo mismo que veis ahora mismo o sea y no se ha hecho que bueno tampoco está tan mal pero vamos a hacerlo un titán ahora sense warden ya o no el siguiente turno nos puede hacer ya o no tenemos un punto buscamos el en duras mejor hacer esto y yo puedo otro país hacer driada hispanas es importante buscar una tierra verde porque te separa el pacto sí me sí me aquí de su vez está la mano no land verde y balacud no porque si consigues pegar con la tríada siendo tú no vas a ganar igual entonces aquí es un azul aquí la verdad es que nos va a dar igual al siguiente turno me ha ganado olvidas por qué se va a necesitar porque no puedo hacerle ahora no puedo hacerle para tan duras ahora que me doy cuenta no tengo no tengo cuádruple verde y no jugar la idea del turno anterior porque no había podido disparar y vale y la cosa es que puede ser un short se puede ganar vidas pero no aquí vamos a hacer un gris pues ni tan mal la verdad de hecho en vez de eso puede haber hecho voy a haber hecho ya hemos no hay con él ya hemos me gana bueno no claro porque tiene tiene el ciclo él pero no me no me gana por medio para nosotros tenemos la brigada y el titán y esas cosas pero tenemos otras cartas a ver que si te hacen mago de la luna game 1 pues les aplaudes es que no un amuleto pero quizás nos cambian las cosas 1 2 3 4 5 6 7 nada esto es titán verde 1 2 3 6 no quiero liar excesivamente titán aquí le damos prisa con la vez uva te ganas una vida con la vez uva y las layers eso es una bounce land realmente te sube la vez uva atacas voy a atacar a trinax aquí te buscas balacud y una bounce land y aquí lo que haces es segunda fase principal driada y fin no puede hacer driada primero porque no te da el maná o las tierras o sea no puede hacer driada primero porque la driada te vale un maná entonces no te da y no puedes hacer driada porque entonces no te puede buscar las dos tierras que necesitas si haces slayers y pero como a ver si haces slayers slayers bones land bones land slayers pues sí correcto totalmente correcto sí sí correctísimo tenemos hiper mega letal ya y no importa básico de nada importa te ganas una vida me refiero que te va a dar igual que lo has disparado un montón de veces y nada va a importar la segunda partida es un poco complicada donde se meten las necromencias bueno no se ha salido aquí las cavernas son muy malas el bosque es mejor con la caverna el mago de la luna los dinmembers son súper buenos pero no son extremadamente buenos otra tierra verde son mazos los que puedo jugar obviamente y me gusta jugarlo la verdad es que no tengo decidido que mazo voy a jugar en ferro si os digo la más cierta verdad el zonescape battle mage es por si llevan el mago de la luna tampoco es muy bueno pero bueno hay veces que le matas algo gracias gracias no me suele gustar porque no es muy bueno contra nada del metajuego si tú te lo conoces no entonces ha jugado bastante buena que es la de hacer crecer a la saga está bien pero bueno esta partida aquí es la típica que te puede hacer zoxa y si pierdes y otras cosas no es muy bueno este emparejamiento pero esta salida es como súper súper buena por lo general es un pedín duro pero bueno hay partidas que le ganas porque hace doble saga y su mano era cosa necrometia y es raro que se hayan buscado el bosque o su plan es hacerme mago de la luna bien rápido o realmente huele muchísimo al mago de la luna el bosque básico ese huele súper mal realmente mi mazo no tiene ningún plan ahora no sé si he cambiado lo del stream de que pero nos quedamos con nuestro plan de antes pero bueno yo creo que la probabilidad de perder tras esto o sea con esta jugada bueno es que nuestra mano no hace nada más no hay más plan ah bueno quizás mejora un poco porque tenía la twilight venga necromancia mejas sin titanes bueno tenemos nuestro plan de la saga y un 2-2 eh no os ríais del 2-2 de mierda entonces aquí tiene dos cartas pues hay que ganar con la triada del colosio de las sagas pues dejarla a mano Trinax bueno bueno mirando los dos bueno y y y y y y y y y a meter esta que me da más manada el siguiente turno nos podamos robar vamos a hacer mapa con un amuleto no sé a ver que me robó bueno ya tenemos aquí un toque de la saga es un 2-2 o para de 3 lo puedo matar y no le vuelve es un buen plan de cara no tengo titanes voy a jugar aquí despacio pero un pacto a ver si me robó porque el auge si tengo otro imagínate que al siguiente turno me robó una tolaria west vale pero naturales la uge me va a dar doble azul y voy a poder transmutar la tolaria west el tirón por eso la uge es mejor de la mano casi siempre otra saga yo estoy haciendo toques sobre eso venía a hablar de mi libro no los cuatro molesto menos con mapa para que el mapa me da y cierta chance me permite me permite mapa voy a buscarme el mapa voy a pegar de 4 y ahora tenemos aquí bastante ya que esto también nos salva un poco de nos salva un poco de si nos hace el mago de la luna pues aquí más tokens de constructo la partida la he ganado ya muchas veces la que te hacen necromancia y no tienen otra cosa y quizás tienen el día guaja pelo 2, 3, pueden hacer mucha gente al final el plan de los constructos gana la partida bastante aquí tenemos mana para hacer un montón de cosas el problema es eso que muchas veces se queda a la mano de Tago Necromancia y tú, bueno, pues mira yo te pongo aquí toques Tago Cultivator Tago Una Driada el mazo yaomoth si no te hacen yaomoth su mazo es la mierda o sea, sin el yaomoth en mesa ese mazo no hace nada la cosa es que lleva 10.000 formas de encontrar yaomoth entre los eldritch, los short y eso no, no es raro o sea, que podría ser una partida rara pero es una partida que he jugado muchas veces exactamente igual y las acabar ganando así perdí me equivoqué contra hice un misclick contra una RB y la otra he perdido contra contra el que he perdido la primera ronda ah, contra una Grixis de antigua pero bueno, no me robó nunca ningún titán la primera partida en 15 turnos no, no es que se haya quedado una mano de 2 lands tenía 3 lands, eh se ha quedado una mano de Necromethia turno 2, Necromethia esa ha sido su mano hoy ya robaré algo pero... pero no ha sido así pero mira, ahora tenemos la misma mano que antes que es la de turno 2 saga y es mejor incluso esto es la caverna tenemos... está muy bien esta mano, la verdad o sea, es que al final la mano de Necromethia es mucha mano pero si no tienes un follow-up prefieres lo de siempre si tienes la carta que gana el oponente pero no metes una presión real da igual que tu oponente no te pueda ganar es cierto que literalmente la carta le gane automáticamente pero... este mazo no es como antes que solo llevaba titanes ahora llevas titán, colosos, hagas, driada o sea, si dices hace 7 años donde tu mazo solo ganaba con titanes ¿qué es esto? ¿qué es esto? espero que no sea... sí, sí, ha hecho turno 2 necro turno 3... turno 3 gaste yo creo que sí, eh ha hecho tierra gaste pues el que no tampoco importa mucho pero bueno, que se ha quedado una mano de necro y ya está pues tendría otra tierra o otro acelerador o otra carta de mierda un short of calling que no le daba el mana para jugarlo no sé, cosas así el... yo qué sé el pain seal eso ha dicho azul ha dicho azul ¿qué está pasando aquí? un poco mi oponente ha jugado un mazo de felidar y cosas así no juega llorion ha dicho azul o un mazo de felidar pues comer una goza y hu bueno, me la podría azul, blanco está pasando se ha quedado una mano de necro mente y tú pierdo como de bueno es hacerle es hacer mapa a vos hijo aquí no tengo ni idea de lo que está jugando no sé de lo que tiene en la cabeza es un plan de mierda hacerlo de la goza y juego a 15 nos puede hacer a vos a decir simic, simic, pacto falta maná para hacer ¿síle sin jugar mal? ¿verdad? ¡fuah! voy a jugarla esto así porque si si me oponente ahora respondiese al al trigger pues todavía tendría la 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 tolaria en mano voy a subir la tolaria yo creo que mi oponente está f6 así que le voy a pegar un titán le vamos a dar prisa le vamos a hacer cosas luego le voy a hacer vos a hijo poros slayers por la caverna le doy prisa no puedo hacer solitud de la verdad pero bueno le da un poco simic y vos a hijo 8 14 14 hay hemos fallado por un daño joder no, no, no estaba pensando joder le podría haber hecho un daño más pero la verdad que no porque no puedo no puedo hacer besuva aquí y poros aquí nada pues voy a hacer vos a hijo aquí para que no tenga maná y bueno a ver que ocurre que juega ¿quién ahora dices juega nuestro oponente? porque algo que lleva aún ¿no? no tengo ni idea ante la duda matalés o sea ante la duda dispara a tu oponente en el pie y matalés pues hago un mazo con Omnad para vos a hijo por si acaso ante no me gusta quedarme menos de 31 tierras a ver en Raccoon es posible que sea bueno pero es que tenemos cero información del mazo de nuestro oponente entonces tampoco quiero meternos un coste 13 que luego juegue Sangel y Combo y nos muramos antes de que ocurra nada entonces vamos a intentar jugar una partida proactiva y un poco reactiva con los D-Members y ya está yo creo que tiene que ser algún mazo de ese estilo pero es muy raro porque no he jugado nada cuando tenía 4 manás pero bueno al no tener información no quiero arder ¿el mazo de Song of Creation juega las utopías? creo que no a menos turno 4 titán de Rosna Bowlsland bueno sí ah pues será el de Song of Creation seguramente vale pues ya ya sabemos lo que era vale pues sí me he dado cuenta tarde además de las utopías me voy a hacer un mulligan porque se va a dar mucho mejor sí sí ya he visto justo le acabo de dar ahí like a eso muchas gracias ahí para aquí el Patreon nuevo que me he hecho pues bueno entonces aquí he servido una guía de la Amulet que es la que estamos jugando ahora mismo de la OVOS que el lunes hice hice un 5-0 en stream bueno hice 9-1 en stream y le hice hice final el torneo de Itaka este grande este fin de semana de la UR de Elber del mazo este del lunar de pues bueno estaba ahí subiendo contenido y subiré poco a poco un poco más pero bueno primero sí puedo hacer una rollo tabla Excel sí la cosa es que un parte de la de la gracia era terminarlo hoy y para que había alguien más que me hubiera pedido también para el impact tal no sé qué entonces pues al final no tengo tiempo no tengo tiempo infinito y he madrugado más para ponerme a escribirlo y terminarlo se utiliza un poco anoche nada pues aquí tenemos pinta de que mi oponente nos quiera matar nada no sé si le matamos nosotros nuestra mano tampoco es esencialmente buena para eso strike it rich esto no lo lleva el mazo el mazo de song of creation eso seguro que no no tengo ni idea de lo que está pasando estoy totalmente ¿a qué mazo te hace esto? es posible que lo lleve no tengo ni idea de nada estoy bastante perdido yo creo que sigue siendo el mazo de song of creation pero es que esta carta es tan mala la prisión tron me gusta me parece un buen mazo un mazo que es bastante bueno la verdad a ver apuesta a ver si llega el mensaje antes que el vídeo niv misset rebord y un enracul o sea cartas wincons lleva pero lleva enracul y niv misset la apuesta era lleva enracul y niv misset nadie tiene sentido o sea tu plan tu plan crees que tú crees que te esperabas que mi oponente jugase y puede hacer un bring to light niv misset esta carta es una carta que puede jugar como el Valky la otra vale al principio de tu mantenimiento revela cartas de la parte de arriba de tu biblioteca hasta que reveles una criatura por ejemplo que pone esa criatura en juego y el resto en la parte de abajo cualquier orden vale y si revelas otro esica no de ley en el aire de control no entiendo nada no entiendo nada que es esto no se borró a titán y que va a dar igual el castillo correctamente el turno anterior un encantamiento ¿no? pues le voy a hacer Voseiju voy a bajar el crumbling porque nos da igual y tenemos una tierra más M la verdad no entiendo nada no puedo hacer la triada porque nos cuesta menos uno pues me voy a buscar a Voseiju y le voy a romper la cosa esa boros layers aquí puedo hacer Bonesland Voseiju pero me voy a subir la Bonesland roja porque ahora quiero hacer en la segunda fase principal quiero hacer driada Bonesland azul subirme la Voseiju pegarle la Voseiju no quiero que rebeles nada no hagas nada bueno mi aparente se ha rendido ante nuestra poderosa Voseiju bueno hemos ganado una ronda no lo sé ah no lo sé algo ah mazo con Brintolight y eso bueno a ver si cerramos la mañana con un 3-2 y no la haría otra vez super parda con un 3-2 última ronda no sé no sé que vale me voy a quedar es arriesgada pero pero bueno venga a ver si lo de rentar y eso da un poco igual pero bueno aquí si nos robamos una Bonesland mi rival se muere en turno 2 si no pues ya veremos no tiene compañero no tiene nada ¿es que ha jugado a Burn? os imagináis que es Burn Player bueno a ver que puedo robarme puedo jugar un día en Nauseam la verdad que sí está bien Nauseam me parece muy muy malo pero ha perdido bastante gracia la Adriada la Adriada es peor que cualquier otra carta la verdad y es peor que cualquier otra carta cuando te robas otra Adriada pero bueno nada pues ahora estamos a una Bonesland de ganar la mano que me queda es arriesgada por la típica juega Junt ¿qué está jugando? un Tarmogoyf venga Bonesland bienvenidos al 2022 22 de julio del 22 tu oponente juega un Tarmogoyf que si no robas tierra el Tarmogoyf nos va a ganar no no lo descartéis pero si no la robamos en dos turnos ganamos puedes elegir ¿no es un juego tu titán? bueno no es un titán está bien digamos esto bueno no sé sigue siendo de si nos robamos una Bonesland ah el oponente la ha liado ah no la que la había liado y se la había pasado el momento de jugarlo vale si tiene Bonesix en mano puede hacer Bonesix jugo al 18 dos triomas no tiene ninguna tierra que mole ahora los Goblins que pega la de Novi Bookbear estamos a 14 siguiente turno ponemos un un token no nos morimos aún a ver que tiene la segunda vez que me hacen hoy esto es verdad que no no es una jugada que me hacen mucho saliste en las noticias yo bien sí la verdad es que es mejor hacerlo con el mana que tenemos aquí el ponente ha salido en las noticias hacemos un titán luego otro titán no voy a decir que la culpa de que haya pasado esto es porque mi oponente juega juega Jun pero la culpa es de mi oponente porque juega Jun yo no entiendo que Jun bla 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 pero es la típica de ¿quién tiene más titanes? vamos a darle prisa ya que nos parece que es un poco importante primero como ordena los triggers y segundo el buscarnos la segunda tierra verde me queda da igual como ordena los triggers porque vamos a poder darle prisa pero venga tengo que subir una tierra a la mano la deprisa nada pues yo bien sí baracuds y cosas bueno me he saltado el ataque vale con nuestro oponente juega Jun bienvenidos a 1906 esta carta no sé cómo de buena es es un poco malo el Endurance regulero entra y una tierras Hearth no es malo tampoco es muy bueno la verdad me he saltado el mojays porque merece la pena me he saltado el mojays voy a meter un Endurance voy a meter un Endurance voy a meter otra hay que meter otra no creo que haya magos de la luna voy a meter otra tierra voy a meter a los hijos porque yo creo que no es muy buena tenemos una mano bastante buena la verdad otra mano de mi oponente si no hace nada explota vamos a dejar el amuleto lo primero porque es de lo que más dependemos joder me ha hecho ragaban a ver cuando salió esta carta tienes que jugar Junt es que hay que jugar Junt por favor quiero jugar Junt porque tengo un trioma me da igual lo que hagas ahora yo le voy a si me ruego un titán le voy a literalmente bajar toda mi mano voy a bajar también el Grazer porque lo más probable es que ahora me haga algún tipo de descarte o algo así es muy sexy esto ahora el castillo también da mala a dos a dos me voy a quedar con una Bonesland en mesa yo no tendría ni que hacerlo sea mejor quedarme con las dos Bonesland en mano no lo sé si es mejor o peor no me voy a quedar con la Vosijo en mano me voy a quedar así estoy salvado del Enduras estoy bueno no le renta ya la Vosijo hay la Vosijo titán ¿quién puede hacer Liliana? pues vale no vale de nada pero ahí lo llevas voy a quitar las dos cartas con el coche y lo único que nos viene peor si tenemos una si robamos una esto pues juego esto y paso ahora bueno si nos robamos una Tolaria también nos vale porque tenemos 6 7 8 9 10 manás voy a hacer Liliana sacrifico pero para que ahora podemos seguir perdiendo podemos no robarnos nada y estar muertos otro Colagan vale pues Colagan el doble Colagan ha sido molesto ahí pero bueno bajo la Sun Home porque si bajo la Bonesland al siguiente turno no tengo maná para la para el titán entonces esto me permite robarme titán al siguiente turno hacer Vosijo y con el castillo titán no voy a jugar la Bonesiju ahora porque si no no tendría maná ahora voy a intentar mi plan es robarme titán y la liada baja bajamos liada pues esto y ahora al final del turno podemos pegar la Bonesiju bueno a ver Dauti Mastarbo yo creo que ambas cartas son muy buenas y que es lo que tienes que hacer que juegas cartas buenas y ya verás pero bueno por ahora los Tarmor no hacen nada supongo que no se los ha quitado o no tiene ninguno pero bueno la verdad es que podríamos haber conducido vale voy a darle pegado de 3 y ya sacrifica supongo vale voy a conducir el coche porque esto me permite estar de player sacrifices pues nada la hago crew sacrifico el coche antes me voy a comer eso para que tenga una carta menos el cementerio vale sacrifico una criatura vale coche ya le voy a hacer la voceiju por si me robo un pacto poderle poderle ganar tiene letal el siguiente turno así que tampoco tengo mucho mucho margen una carta nada pues ahora robarme una buena la verdad es ahí el único plan porque no vale la balacu tampoco 19 le podemos pegar tiene letal nada bueno aquí lo típico robarse una buena y no lo hemos hecho vale una partida entonces ya voy en mi error me voy a meter la cuarta caverna durance en mi error me voy a meter estos necesita bastante presión tierra mapa fusano son bastante buenos son muy buenos los coches la verdad son muy buenos super buenos que si quieres quitarlos y meterlos hasta el tracker también puedes hacerlo pero son muy buenos esta mano me la voy a quedar super lenta pero cuando tenemos un montón de cartas y con esto te buscas otra tierra a ver al final es muy buena contra los descartes y muy mala contra otras cosas pero si no quieres jugar coches está bien juegas un par de tales tracker y tiras para adelante ya 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 esto es por sobre bueno vale 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 me parece una gran jugada pero vale van y y esto es que jugar esto vamos a tener una desgracia que nos hagan aquí aquí un colagán un montón de colagans vamos a perder un turno si nos hacen un colagán al amuleto un poco mejor descarta con titán y el superpunis de de haber jugado así no es un superpunis simplemente pues morderiada al siguiente turno tenemos titán que no interacciona yo supongo que va a hacer sacrificas pero bueno si no tiene nada más podemos hacer titán al siguiente turno tierra con lo que tenemos con el amuleto y las tierras y la mano eso la adriada no es relevante la adriada vive que va a hacer no es lo que nos venía mal no se quiere descartar la carta a la mano por favor que no te quiera descartar la carta a la mano un pacto verde vale yo creo que me tengo que descartar el pacto robarme un amuleto o un acelerador o algo así pero aquí no he podido he hecho pacto verde a ver a ver no nos vale no nos vale no nos vale A ver, puedo jugar a Voseiju Vamos a contar cartas Y ver, o sea, aquí tengo dos jugadas Puedo jugar a Voseiju Descartarme la Simic y robarme una Bonesland La otra opción que tengo es Quedarme a Voseiju Y robarme un acelerador ¿Qué tenemos más? ¿Qué cartas nos hacen ganar? Bonesland y Crumblin Nos quedan dos Simic Nos quedan ocho Acelerador Nos quedan cuatro Grazer Dos Azusa Tres Amuletos Vale, o sea, es más fácil Robarte un acelerador Que robarte una Y los pactos Es mejor jugar a la partida de Me robo el acelerador Nada más tenemos que topdeckear Pero bueno Una te deja el mejor spot, la verdad Tres Amuletos, tienes pactos Tienes todo Que tuviese el fatal push para Liliana Pues no se ha venido muy mal El jugador descarta una carta A ver qué ocurre Ah, no quiero ver lo que me quita No quiero, no quiero verlo No, soy Ju, vale Nos ha quitado una mala Oh, una Adriana No le voy a bajar este turno Voy a esperar Voy a jugar lo mismo Si quiere que no la descartemos No la descartamos Si no, pues ya veremos Si aquí hace el ultimátum Pues bueno Podemos hacer Si nos separa tierra Si amuleto Está bien Si no la separa O sea, yo creo que hay varias Varias opciones buenas Tierra Cartamos Ahora él va a robar Y a ver Bueno, a ver Esta partida Tampoco Un explore Un explore Prácticamente casi siempre La única carta que te pueden quitar Que hace algo Pues tiene dos draws La tierra Oh, no ha roto la pitland Venga Otra oportunidad Aquí juego esto Nos hace el ultimátum Nos da un poco igual Ya Una carta buena De robarse Antes otra Boneslands No jugamos hacia este plan Pero bueno A ver que hace Nos puede hacer ultimátum Pero bueno Nos puede separar El amuleto y las tierras O Bueno Me parece que esta partida Ahora sí Ganemos o perdamos Me parece que ha habido Muchas decisiones Bastante interesantes Desde nuestro punto de vista Y eso Pues Está muy bien Nos ha pegado 10 veces con el regabán Está 5 veces con el regabán No hay que pensar Que no voy a poderle Darle prisa Al titán Vamos así Y yo también Nos valía Nos da igual Es una partida Es una partida Que no roba nada Claro que sí Si es que Si luego vas a jugar Con la crisis control Junts No sé qué No sé cuántos Por jugar traques Es la hostia Claro Hemos jugado Contra 3 mazos De midricks Aquí nos hace El ultimátum Que está bien Vamos a quedar Con el taco gordo De igual que sea Elijo sacrificar La pila De Del amuleto Bueno Si no ocurre nada Tenemos que ir a la vuelta Si ocurre algo Pues ya veremos Vamos a 8 Bueno A ver A ver A hacer titán Después de un ultimátum De Liliana Tiene Curioso Por lo menos Así es Un pacto De su Y todavía hay un turno Que mi oponente No me ha hecho No ha hecho pacto Atarmogoyf Yo creo que ahí Ha perdido No ha perdido la partida Pero ha Ha perdido Mucha chance Tango titán Tango titán Y yo creo que voy a buscar Dos sagas Había gastado ya el mapa Pero bueno No pasa Tango Tango Si me voy a buscar Doble saga Que le meten Mínimo En un problema Pequeño Te voy a sacrificar Pero bueno Aquí tengo Bloqueadores Y tengo Lo que tú quieras Con esta partida Con poca broma Como dice El Grand Terry Vamos a 6 Aquí tener el token De la planta Sería la hostia Un Dirmember Pues puedes hacer Dirmember algo Una azusa Azusa Me evita Poner los tokens De la saga Este turno Así que Al siguiente turn Voy a tener Dos amuletos Así que va a dar igual Es muy probable Que tenga otro Ragabán Nuestro oponente En mano Se lo dices A mi O sea Si es porque Todo dice Mi baraja No gana A mi Me pone Muchísimas cosas Pero si le dices Por el mazo De nuestro oponente Pues nos quita La azusa Una azusa Menos Es muy probable Que tenga Un ragabán Ahí Si a ver Es que Ese mazo Tiene Seis tesores Que Pues nada Voy a Poner un toque Hasta algo Otro Ragabán En mano Su Carta Bueno No quiero que coja Y ahora me quite Un titán Así Estaba claro Pero le voy a ganar La partida O sea Una tierra blanca Yo creo que le voy a ganar La partida Bastante Ya 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 Pues te No voy Pero Pero Y ahora No vamos a hacer Hacer nada O sea Ahora vamos a buscar Los amuletos Y ya está ¿No? Ahí le pegamos Pero no No tenemos que ponerle Letal ahora mismo Ahora mismo Nosotros con nuestros Constructos Encima La Adriada Ahora no hace nada Bloquea Venga Sí Pero lo del boil Es buena Buena nota Mistaken Aunque tuviese el boil Hace boil Nos rompe las tierras Otro vagabán Vale Es que tenía Mono vagabán Life A10 ¿Qué es eso? ¿Furray? Fury Vale Tienes un fury Puedes seguir teniendo void No matas nada Tres y de uno Vale Vamos a ponerse la peor situación Porque no tiene un removal Que tiene un boil ¿Vale? Nosotros hacemos ahora Pim pam Driada Boil Pega Pega Pegamos Cuatro Tiene que hacer el boil Literal A ver Nuestro ponente tiene boil ¿Qué ocurre? Le pongo a dar prisa A la driada Vale Y pegamos con todo Pegamos con todo Nos bloquea aquí Nos bloquea aquí Entran 5 Y 4 9 Se va a 1 Y perdemos Parece la pena jugártelo al boil Ya, ya, ya A ver Aquí la pregunta es ¿Qué pasa si mi oponente Tiene un boil en mano? Yo creo que Yo creo que voy a jugármela al boil ¿Vale? Voy a hacer Ya, ya A ver Tiene una carta Y aún así Seguimos teniendo un montón De constructor 5-5 Yo creo que no pierdo Sigo teniendo un montón De 5-5 A ver Me refiero que No es perder Pero Ahí Ah Sí, sí, sí A ver Que sí, sí, sí Si la cosa Ahí era Era si el oponente Tiene el boil en mano ¿Qué ocurre? Pero bueno Si tiene el boil en mano No pasa nada Me hace boil Yo le doy Mardor Marcelo Un constructo Pego con dos constructos Me tiene que bloquear A uno Le mato el fury Se muere un constructo El ragaban ahí Pero La verdad es O sea Que aunque te haga boil Te canses y cierras Pero te quedas con Un montón de 5-5 Esta partida Mi oponente Me ha jugado Me ha hecho La Liliana Ha estado descartando Un montón de turnos Me ha hecho Un ultimátum De Liliana Y hemos ganado No Poca broma Así que Bueno Vamos a A ver A ver A ver A ver Por aquí Pues bueno Esto va a ser por hoy Os recuerdo que mañana Voy a estar en el Impact Haciendo la retransmisión del Legacy Bueno voy a estar en mi casa Pero voy a hacer la retransmisión del Legacy Junto con el equipo del Impact Junto con lo que está súper guay Y el domingo Bueno Jugaré el mod En el torneo Y Y eso También recordaros que Me ha abierto un Patreon Ahí Que Bueno Pues he subido la guía De la Amulet Que acabamos de jugar De la OVOS Que jugamos el otro día Un par de mazos de Legacy Bueno Obviamente seguiré subiendo Más cosas Muy asiduamente Así que ya Nos vemos el martes Porque el lunes no hay streaming Así que Bueno Ya estaría Muchas gracias Y adiós Chau 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 No No Chau Mucho